¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy volvemos a la carga con Koru, he estado jugando con mis amigos y tal estos días y la verdad ya han salido clips muy guapos, por si no conocéis Koru es un servidor de HCF pero no como los normales que estáis acostumbrados a jugar ahora y no es un poco más complicado, las cosas son un poquito más difíciles de conseguir, hay más daño de caída, el bar quita más, es más fácil tanto morir como matar a los demás, es decir enganchas a uno es muy fácil pillarle y no soltarle y la verdad que me está encantando porque me da mucha nostalgia de cuando yo jugaba el HCF antiguo, el que a lo mejor algunos conocéis y os acordáis, así que os invito a que juguéis Koru, que lleva ya una semanita pero el mapa dura 4 y tenéis tiempo de sobra para jugar y haceros la base y todo así que nada eso, antes de empezar con el vídeo os quería hacer un pequeño base tour que muchos me lo habéis pedido así que bueno aquí tenemos un pequeño bunkercillo ¿vale? con hilo y tal que en este servidor pues el hilo pues funciona de verdad vamos a pasar primero con la base y luego enseñar las traps y llegaríamos a la base, la decoró mi compañero de los trafes y bueno aquí los bunkercillos, el portal, aquí tenemos los subclaims, aquí tenemos unas patatillas, los cultivos típicos, aquí tenemos una faltra que luego enseñaré y bueno por aquí abajo más de lo mismo todos cultivos y bueno si venimos por aquí tenemos el spawner con sus yunques y sus mesas de encantamientos y demás los cofres ¿vale? esto es lo que tenemos, tampoco somos muy ricos pero bueno tenemos alguna cosa espadas y tal y perlazan tenemos dos máquinas de pots, aquí tenemos el sistema de almacenamiento de pots ¿vale? y bueno por aquí pues la faltra pensé que he comentado antes y luego por aquí pues tenemos esta bajadilla a la trap de la fence que vale que ahora enseñaré que si le damos aquí Tucson sale agua ¿vale? a ver, le voy a quitar y si hacemos aquí le cierran esas puertas ¿vale? para que no se metan cuando los trapeemos y nada pues aquí pues te pones archer y le das con el arco, muy fácil y sencillo y pues nada vamos a pasar a las traps ahora las voy a enseñar y bueno la primera de todas es esta ¿vale? que es la que más usamos es una fence gate el suelo este se abre y bueno si no sabéis hacer este tipo de traps os voy a dejar aquí arriba una etiqueta con el tutorial de la trap que lo hice hace unos días y la verdad que está bastante bien explicada así que os invito a que os paséis y por nada pues muy sencillo esta trap pues la pueden abrir tanto desde dentro como tú la puedes abrir abriendo ese cofre de ahí o aquí ¿vale? entonces esto es lo que hace se cae todo esto bastante la verdad que la mayoría no se lo espera y pues nada aquí tengo un poquito de baeteo ¿vale? estos cofres los puse aquí como para hacer que esto es una base y como veis pues se cae muchísimo o sea es que todo el que entra aquí se cae para abajo y pues nada para cerrarla y tal tengo por aquí un pequeño mecanismo vale le daríamos aquí a cerrar y como veis se cierra y pues ahí estaría la caída hemos puesto agua para para que no nos muramos nosotros porque aquí en este servidor te mueres de caída o sea desde esta altura te mueres literalmente y bueno ya de paso voy a enseñar la otra ahí vendríamos por aquí y esta es la típica de arena ¿vale? que simplemente pues está con carteles y si le doy a esta palanca el pistón se retrae los carteles se rompen y se cae toda la arena ¿vale? como veis aquí voy a intentar que lo veáis mejor veis que está todo lleno de carteles y que encima hay arena pues esto si quitas este pistón de aquí se cae todo y pues nada pues ya abajo había antorchas para impedir que la arena se amontone y ya está simplemente eso muy sencilla de hacer la verdad y pues nada esto es todo espero que os guste mucho el vídeo y la verdad que muchas gracias a todos por el apoyo que estoy haciendo últimamente está siendo una locura y pues nada os recuerdo que hago directos todos los días en Twitch y que podéis verme ahí también así que nada ¡dentro clips! va, venga somos unos reals mineros me voy para lenta a ver si soy capaz de quitarlo mi puta madre mi puta madre mi puta madre mi stumbardia voy yendo a esa dirección espero no encontrarme a nadie vamos, vamos, vamos por favor no he cogido pico hostia hostia liada mierda ahí me estoy quemando no me he pillado el pico como haya gente me voy a tirar en me voy a meter por el portal del nether a ver si hay gente ahí y salme suerte chicos vale, aquí no hay nadie a priori hostia vale, bueno en el nether hay gente en el nether solo hay hostia me sigue me sigue un pibito me sigue en dos vale me he salido vale, vale hostia pero loco vale me van a seguir lo más seguro me sigue me sigue no, esta es una buena pibito me está levantando madre mía tengo aquí otro hermano qué cojones y este de dónde sale no, no no salgo pico de aquí hostia un bar también y el lunes que hijo de puta tío hay 300 bloques no, no tengo pods bueno, si quieres venir pero pero te pillo vivo o te pillo muerto me pillas que no sé eh, eh, a ver vale, vale, vale quédate, quédate 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 el atrap cado los pods no vale, vale estoy dale yo muero murió, murió murió uno murió uno ¿cuánto más? ¿en serio? no tengo vidas tío no tengo vidas no veo nadie no veo nadie que guay esta farmeando, hay dos dead y no hugging copa 2 baby copia sus pots 1.7 ¿o qué tengo o qué? ¿lo cambio? no, 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 no hay otro, hay otro, eh hay otro pibe por ahí pero creo que se está jugando solo ni un se va tengo dos yo ¿what? hay un diferente farme ¿por qué tiene veneno este? son muy malos ¿perleamos a una torre? ¿cómo nos subimos tú? ¿con una perla? no, ya no lo han sido ¿no? no me sigue, me sigue ¿bajo? es que los trapeemos son tres, tío son los de emiratos a donde estábamos yendo a campeonato yo los trapeo, eh mira, a ver si tiene fisión sí, yo creo que sí quiteando no se me da mal sí, sí, siguen, siguen está bien está bien avisa, siguen la bien dale muero joder te he dicho con el arco vamos a tirar ¿no? los otros no no vamos a poner malísimo el lugar esto sí, la otra sí venga, pues rápido ¿qué? ¿la llevas? rápido, rápido, sí vale échame vale, tengo que dar un rodeo por aquí aquí ya ha perleo murió ¿por qué? ¿por qué perle? ¿no? aquí veis perla el rico plán sed joder joder vaya a ver que bueno me encanta, tío es que buenísima es que sabe que mueran por caída tío ya ves lo que renta, chaval no la he gastado mucho tío Ojalá estuvieran todos los seguidores, te dañaste por caída. O no, imagínate. Álvaro. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Hemos vuelto. Soy un minero. Soy un monstruo. Te lo pongo fina, ¿no? Corre el pico, corre el pico. ¿Te siguen? ¿Estás? Sí. Me sigue ya, es que sí me sigue. Me perlea y todo. Ponte en el medio. Corre, corre, corre. Te sigue, ¿no? Sí, sí. No, pero no sé. Ahí se me... Ya, 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 ya. Hay que venir aquí. Hostia puta, tía. ¿Eh? ¿Qué hace? No, 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 minero, minero. Minero, salva a minero. Minero, salva a minero. Minero, salva a minero. ¡Hostia! Tienen bar, tú. Metete, metete, metete. Hostia, hostia. ¿Qué ya esto hace mucho? Qué son muchos tú. Ehhh, tampoco, stop. Por favor, te lo pido. Abre, abre. Hostia, este se ha metido, Álvaro. Vale, he cerrado, he cerrado. Voy a cerrar estos. Vale, Álvaro, hay uno cerrado aquí. ¡Hostia! Aquí tú. ¿Qué hacemos? ¿Le damos entre los dos? Espérate, espérate. No mueres, no mueres. Ven, ven, ven. Son tres, son tres. Bueno, son cuatro. Tienen para ardar, Álvaro. Seguro. Un rojo se drop, eh. Eh, un rojo. Vale, vale, vale. ¿Le estamos reventando? Un rojo se drop, eh. Le estamos reventando el arma. Un rojo se drop, eh. Un rojo se drop, eh. ¿Le tapamos, tío? Un rojo se drop. Un rojo se drop, eh. ¿Le tapamos, tío? Se está quemando. ¡Muerta! ¡Buena, buena, buena! ¡Ataquí, ataquí! ¡No, no, 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 no! Álvaro, que le podemos flechar. Cuidado. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya está, ya está. Agüita. Tuquis. Y puerta. Ya está. Toda. ¿Hay otra archa aquí? Que va, tío. Pero si quieres hacértela. Vale, vale. Paso. La verdad es que si les... Sabes que estos me han trapeado antes. Yo no entiendo por qué se han tirado ahí a locos, tú. Ya. Pues vaya clip que me ha sacado. Es buenísimo. Tienes ese bien, ¿no? Sí. Me dice que sí, Drog. Me llevas tú claro, Drog. Me llevas tú claro, Drog. Te das tú. Te das tú, que Drog. Ya... Me grizo, tú. Lo escucho más, espérate. Quédate ahí, quédate ahí. Pues está matado a uno ahora. ¿Qué cojones? Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí está. No, pero ahora se puede subir ahí arriba, Álvaro. Yo no os puedo quedar. ¿Al agua? No, no, pero... Dale, dale. Tú dale, tú dale. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Llega ahí abajo. o no puedo tragar al higiene ese pero no se está moviendo el bloque ahora las puertas mira otro las puertas están cerradas Álvaro, abre las puertas Uy, 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 uy Uy, ya Me he tirado La cerré, la cerré No, no, pero abre, abre Déjamelas abiertas Se va, se va No sé por qué he hecho esto Voy a romperlo Le da, le da No, lo rompo yo Ya está, ya está, ya está Vete, vete, vete Vete, vete, vete Que tiene un pico, tú El peto, Álvaro, el peto Tú estás troleando Hostia ¿Qué dices? Un pico está pegando Es un minero Es un minero, de verdad Es un minero, es un minero No importa No de nada ¿Qué estás troleando? ¡Eh, se ha tirado uno! Pues Tira otra vez ¿Quieres ir a la de arena, tú? Álvaro Me siguen los dos ¿Me siguen los dos? Sí Voy Hasta si Abajo es lo sí, claro Me van a ver subir No, no subo Me voy a la de arena Corre, corre, corre Porque no te vean Se he roto uno para que vean que hay unas trampas Pero si en verdad así es Estoy Bueno, no, todavía no todavía Ahora, cuando quieras Espérate, espérate Te van tú Joder, justo ahora A few moments later ¿Confías en mi dimensión o no? Sí Muerte ¿Qué vas a ver? Aquí ¿Qué haces? Escúchame, ¿quieres que te traiga una co-web y te pones ahí? Bueno, sí, claro Tampoco lo explico Yo creo que se hagan que trajo Es el net Creo que te van a forzar así Te van a matar, tío ¿La guardan a la prote o qué? Está dando el rodeo, eh Ah, no Sí, sí, está dando el rodeo Voy a por la... Voy, voy, voy Voy ¿Estás? Sí, sí, sí Estoy yo, eh Como quieras le doy Te mueres Me quedo, jovenero No se llama ese compi Que le digo que viene a ganar No, dice Antes de morir Ponle no Ay ¿Le quieren las cosas? A ver si lo hemos trapeado uno, tío Qué mal Voy yo más que satisfecho con esto Me ha salido un vídeo de puta madre, la verdad Estoy hablando con estos, perdón, tío Me está diciendo que Alan no quiere Que no quiere Se han picado, tío Alan, si estás viendo esto Te amo Te amo Después de mí Te amo Tío Voy Es CamANA